¡Vive la vida! ¡Vive la vida! Bueno, otra mascota que está siendo bastante común hoy en día es el conejo. Me van a decir, pero el conejo. Sí, el conejo es un animal súper inteligente que se adapta a las personas. Inclusive en otros países tenemos lugares donde hacen entrenamientos para conejos, donde hacen saltos, donde el conejo viene, se hacen trucos. Y las preguntas que siempre nos hacen del conejo es, ¿pero cuántos años vive un conejo? Aproximadamente vive entre 6 a 8 años si lo tenemos de forma adecuada. Otra pregunta que nos suelen hacer es, ¿cuál es el hábitat donde tienen que estar estos conejos? Y hay gente que los tiene en jaulas. Ahora, si los vamos a tener en jaulas, mucho cuidado. Tienen que ser jaulas bien amplias, de por lo menos un metro y un metro. Esas jaulas tienen que tener, o tenemos que tenerlas en lugares donde sea fresco, donde tenga agua a disposición. También tenemos que tener en cuenta el sustrato de esas jaulas. ¿Cómo el sustrato? De repente si esas jaulas tienen rendijas, cuidado que no se comiencen a lastimar las patas porque es una consulta bastante común hoy en día que los conejos vengan por herida en las patas. Si nosotros tenemos conejos, la sugerencia es que por lo menos le demos una habitación o que le vayamos sacando al patio por lo menos dos o tres veces por semana. Acuérdense que estos animales son animales que vienen de la naturaleza y son animales que necesitan mucho ejercicio. Otra cosa importante que tenemos que saber del conejo es que el conejo se puede estresar con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque es un animal que es presa. ¿Qué significa esto? Que en su estado salvaje, generalmente otros animales los comen. Entonces nosotros cuando nos acercamos o cuando empezamos a acercarnos a estos animales, tener mucho cuidado, comenzar a cicalarles despacio. Otra forma de sujeción muchas veces que tenemos que utilizar es que tenemos que agarrarles y sujetarles de lo que sería el pecho y la cola para levantarlos, no estirarle de las orejas, no estirarle tampoco de lo que sería el cuello. ¿Por qué? Porque ahí el animal está sintiendo como si fuera que nosotros somos sus depredadores naturales. Cuando nosotros hablamos de la alimentación del conejo, tenemos que saber que el conejo tiene que comer, por ejemplo, heno, lechuga, también tenemos que comer, o sea, también puede comer, perdón, zanahorias, pero las zanahorias, hablamos más de la parte verde de la zanahoria, yo sé que no es tan fácil conseguir. Ahora, ¿qué también podemos agregarle a la dieta? Podemos agregarle de repente frutas, cuando hablamos de frutas hablamos por ejemplo de sandilla, manzana, pera, pero todo esto sin semillas. Ahora, otra cosa que tenemos que agregarle también de forma diaria es el balanceado que es específico para conejos. No queremos tampoco un animal obeso, y esto pasa muchas veces cuando nosotros no le damos la alimentación adecuada y el ejercicio adecuado para esta especie. Ahí comenzamos a tener muchos problemas también. Acuérdense que la obesidad puede traer problemas cardíacos. Me van a preguntar en conejos, sí, en conejos también pueden traer también diabetes y muchos problemas más. Entonces tenemos que tener en cuenta que una buena dieta es esencial. Ahora, ¿cómo sabemos si le estamos dando una buena dieta o no? Para eso son los controles que tenemos que hacer al veterinario cada seis meses. Otra pregunta que me hacen generalmente es, ¿los conejos tienen vacunas, sí o no? En nuestro país, lastimosamente, no tenemos vacunas para conejos, pero sí tenemos antiparasitarios que son buenos, bueno darle, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que tenemos en conejos o por qué llegan más a la clínica? Generalmente hablamos de cortes, hablamos de abscesos, ¿qué son los abscesos? Acúmulo de pus que se pueden dar por un corte o también por mordida de otro animal. Por eso tenemos que tener cuidado cuando tenemos otros animales con los conejos, sobre todo que no le lastime la parte de los ojos, que son también muy sensibles. Y, como dijimos, el cuidado es esencial en estas especies. Ahora, el cepillado también tenemos que tener en cuenta en la casa. ¿Para qué? Para tener un buen pelaje. Y me van a preguntar los baños. Los baños no son necesarios porque estos animales son muy limpios.